Naturalmente que la tarea de ser padre no es nada fácil. Aunque casi cualquiera lo hace. Seguro que uno puede decir, ah, bueno, pero así les va. Y sí, les va, nomás. Los hijos después salen de alguna manera. No sé. No hay tantos fracasos. Entre otras cosas porque no se sabe qué está bien y qué está mal. Tratando de encontrar algo que nos pueda guiar un poco. Y yo lo que digo es que el ser humano, la cabeza humana, igual que casi todos los otros animales mamíferos, por lo menos, o los gregarios, los que viven en manadas, ¿verdad? En cardúmenes, lo que sea. Tendemos a buscar un jefe. O sea, por ejemplo, nosotros vemos las bandadas de pájaros migratorios que generalmente vuelan como si fuera un triángulo, donde hay uno que va liderando, abriendo. Hay uno que lidera. Se supone que se sabe para dónde tienen que ir y todo lo sigue. Pero lo mismo ocurre en cualquier otro animal. Entonces, yo lo que digo es, hay un jefe. Virtualmente hay un jefe. Pero también hay mandos medios. Nosotros, cuando no queremos perder el tiempo, porque queremos hacer las cosas bien, directamente, tratamos de reportarnos al mando superior. Si vivimos en una monarquía, queremos hablar con el rey. La reina quizás, bueno, si el rey está ocupado con la reina, me conformo. Y en una república queremos hablar con el presidente, un ministro. Bueno, está bien, está bien. Está muy ocupado el presidente. Bueno, está bien, deme con un ministro, es igual. Bueno, nosotros somos así. Así funciona nuestra cabeza. La suya y la mía. Estoy tratando de describir un escenario donde ocurren los acontecimientos que pretendo comentar. Entonces, ¿qué es en el funcionamiento de todos los seres vivos, especialmente de los humanos? El jefe, el número uno, la naturaleza. Todo lo que nosotros tenemos instalado y que funciona a nivel de instinto, de reflejos automáticos y cosas por el estilo, el funcionamiento orgánico mismo, del cual prácticamente no sabemos nada. Dicen algunos que saben bastante, pero claro, seguro, saben mucho comparado con los que no sabemos nada. Pero en realidad no saben casi nada comparado con lo que tendrían que saber, como para ser justos en la apreciación de decir, sí, nosotros sabemos. Saben en comparación con los ignorantes. Pero respecto a lo que habría que saber, apenas si le han sentido un gustito. Entonces, yo lo que digo es que los adolescentes, nuestros queridos adolescentes que tantos problemas nos causan, son personas iguales que nosotros, son normales los muchachos. Claro, nos irritan horriblemente, pero ellos responden a la naturaleza, a la número uno, a la jefa máxima, a la reina madre, a la que no tiene nadie encima de ella que le diga las cosas como Icazabla. Por eso es que ellos lo único que quieran. Es tener hijos, divertirse, es lo que impone la naturaleza. Crecer y multiplicados, hagan eso con su cuerpo, no trabajen ni estudien.